¿Qué es el gesto de las cejas? No es cultural, no podemos evitar hacerlo, pero de alguna manera se ha incorporado culturalmente, entonces hay algunas culturas donde está pautado, eso era un poco monstruoso, pero que levantar las cejas es parte del saludo, mientras que en otras culturas encima se considera que hay que mantener los modales y entonces mejor no mover las cejas. Por ejemplo, en Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!